14 Televisión, Señal Digital con Valor Graciela Arango Peláez de Tobón Nació en Ovejas, Departamento de Sucre, Colombia El 7 de Marzo de 1931 En 1936, su familia se trasladó a Cartagena de Indias Y en 1941 fue enviada a estudiar a Medellín En el Colegio de la Enseñanza Donde aprendió a tocar guitarra y piano de adolescente Así como el tiple y el acordeón Pero sin pentagrama A los 18 años se casó con el médico Hernán Tobón Pizarro Y fueron a radicar a Cartagena Tuvieron dos hijos Hernán Camilo y María Cristina Después se mudaron a Cali Donde nacieron otros tres hijos Entre ellos dos mujeres En Cali muere su hijo mayor a los 8 años Víctima de leucemia Ahí inició su inspiración musical Y compuso sus primeras canciones En 1945 participó en el concurso de la Orquídea de Plata Donde su canción Tus Trenzas Ganó el primer lugar Entre 500 temas participantes También concursó con Cascadita Y se consagró entonces como la mejor compositora del año Este Bambuco Tus Trenzas Fue grabado inicialmente por el trío de los Quechuas De Chepe Aguirre Junto con otros 11 temas de inspiración de Graciela Entre ellos Bambucos, Boleros, Baladas y Cumbias En 1967 se grabó el Love Play Pesebre en Canciones Con sus villancicos Entre 1965 y 1970 compuso cerca de 200 canciones Participó en varios festivales latinoamericanos de la canción En 1973 en Viña del Mar Obtuvo el primer lugar con Volverás a tu hogar, cariño Y ganó el segundo lugar en el Festival Oti de Brasil De ese mismo año con Quiero un Hogar Recibió varios premios y distensiones Entre ellos el de la mejor compositora de Colombia Durante el Festival del Mono Núñez en Ginebra Valle en 1972 Se le considera desde 1982 Como la más prolífica y polifacética compositora de su país de origen Falleció en Cali, Colombia El 11 de febrero del año 2000 Así recordamos a una gran compositora de la hermana República de Colombia Gracias Gracias Ingeniero Raúl Nuevamente tenemos la presencia de este magnífico cuarteto Los Juglares Ellos ahorita se han puesto de acuerdo Para que acompañen a esta magnífica cantante ecuatoriana Ema Carolina Vázquez Con un tema del compositor colombiano Héctor Ochoa Este tema es un vals muy hermoso Muy, muy sentido, muy importante Que lleva por título El Camino de la Vida Ellos son Los Juglares Y Ema Carolina Vázquez Un fuerte aplauso Muchas gracias En realidad es un honor Compartir con los compañeros de arte Había sido algún tiempo en Guayaquil Yo había tenido el honor De cantar con ellos Gracias compañeros Aquí estamos para este maravilloso público Un aplauso para todos ustedes Que se lo merecen Depresa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos prepara Tus cuidados Mientras sus manos dejen Las distancias Después llegan los años Juberiles Los juegos, los amigos El colegio El colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón De pronto a cultivar Un sueño Y brotan como un manantial Las fieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y aparentemos Que el dolor Y la alegría Son esencias Permanentes De la vida Y luego Cuando somos dos En busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor Refugio Que se llama hogar Y empezamos Por la etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegran el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Después cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Haga de nada Y luego Cuando ellos se van Algunos Sin decir adiós El frío De la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso Amor mío Que te pido Por una y otra vez Y llego a la vejez Que estés conmigo Por una y otra vez Y llego a la vejez Que viva la familia La base de la sociedad Que estés conmigo Muchas gracias Un aplauso fuerte Estás viendo 14 Televisión Conmigo Que estés conmigo Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Gracias.